Yo creo que fuimos el primer conjunto vallenato que hemos hecho más de siete noches en el Radio City en dos años. ¿Siete noches en dos años? A razón de... Enamorado, buscando de todos lados, sin señas y un recado, abandonado, viviendo en filo de tu amor. Enamorado, y me puedo acordar la primera vez que me subí a este escenario y todo lo que quería decir y todo lo que quería hacer. Y no sé si salía muy frustrado de si lo lograba o no lo lograba. ¡Un poquito!